Maestra, ¿quién era Santa Claus? Santa Claus, el hombre más esperado en estas fechas, solamente después del Señor de los Helados y los Reyes Magos. Pero su nombre realmente, Alex, era Nicolás, y vivió entre el siglo III y IV en Bizancio, lo que actualmente conocemos como Turquía. Sus padres eran adinerados y caritativos, y ayudando a los enfermos de la peste, se contagiaron y murieron. El joven Nicolás repartió sus bienes entre los necesitados, y se fue a Mira con su tío para ser sacerdote. En torno a su figura destacan historias de milagros y bondades para con la gente pobre. Entre una de esas historias se cuenta cómo el sacerdote entraba por la ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de los niños que colgaban sobre la chimanea para secarlos. Otro de los milagros destacados fue en la ciudad de Bari, en Italia, donde descansan sus restos. Fue durante la Segunda Guerra Mundial, cuando un niño se separó de su madre durante un bombardeo. Fue puesto a salvo y guiado hasta su casa por un hombre muy parecido al santo. Falleció el 6 de diciembre entre los años 345 y 352 en Mira. Sí, sí, muy bonito, maestra, pero ese no se parece a Santa Claus. Queremos al verdadero Santa Claus, maestra. Alex, no seas pelado. Bueno, en el siglo XX, muchos escritores y dibujantes empezaron a formar la idea de cómo era San Nicolás. Uno de ellos era Washington Negrin, famoso por su obra El Mago de Oz. Otro contribuyente en el área de la literatura fue Clement Clark Moore, en un poema llamado Una visita de Santa Claus. Y por último, Leymann Frank Baum, con su cuento La vida y aventura de Santa Claus. Y por último, quien le dio la forma que conocemos hoy a San Nicolás o Santa Claus, fue el caricaturista Thomas Nast, y lo dibujó en el periódico Harper's Weekly en 1860. El dibujo de Nast tuvo tanto éxito, que en la década de los 30, la compañía de refrescos Coca-Cola lo convierte en la mascota que actualmente conocemos. Al principio, Nast había dibujado a Santa Claus con colores blancos y dorados exclusivamente. Sin embargo, la empresa Coca-Cola, para, ustedes saben, marketing, usó los colores rojo y blanco para llamar la atención de todos y que nunca se olviden de los colores de la Coca-Cola. Pero no es el único nombre que tiene Santa Claus. De hecho, tiene varias variantes en el mundo. En algunas partes del sur de América, lo llaman Papá Noel. En algunas otras, como en Chile, lo llaman Viejo Pascuero. En Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, lo llaman Santicló. En Holanda, lo conocen como Santa Claus. Y en Inglaterra, como Father Christmas. En Italia, lo llaman Babo Natale. Y muchos otros nombres que no me voy a molestar en pronunciar. Pero puedo decirles que en los Países Bajos lo llaman Hombre de Navidad, mientras que en Rusia lo llaman el Abuelo de los Fríos. No importa de qué país seas o cómo le llames, lo que importa es que si te portaste bien, puedes esperar un regalo de él esta Navidad. Así que ya lo saben niños, él es Santa Claus, un hombre que pasó de la santidad a la obesidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!